Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal Les estaré dejando una serie de vídeos para que vean cómo es el proceso que hice para la instalación de la internet Recientemente nos compramos una casa acá en el sur de la Florida y le hicimos algunas remodelaciones de pintura y algunas cosas Les estaré dejando en la descripción del vídeo o en las tarjetas de YouTube el enlace a mi Instagram Que ahí les voy a dejar las fotos del antes y el después de todo el proceso Bueno, esta serie de vídeos se trata sobre la conexión a internet de la casa El servicio que solicité fue del proveedor de Xfinity Solamente contraté el servicio al cable que lo dejaron fuera de la casa, no solicité más ningún servicio Y a partir de ahí me conecté yo con mi propio, me voy a conectar con mi propio router Por favor, les voy a dejar, he revisado, he desempaquetado, perdón Y he revisado de los productos en una serie de vídeos que les voy a dejar de todo el proceso Vamos a ver Aquí está el producto principal, anteriormente yo lo abrí para ver cómo estaba, en qué estado se encontraba Pero estaba con el mismo vino de la entrega de Amazon Bueno, voy a poner la cámara para allá Esto es un router TP-Link AC-4000 Es un MIMO de 3 bandas, Wi-Fi ROGLE Esto es lo mejor que podemos encontrar Lo voy a estar dejando más descripción en los detalles Acá nos dice que tiene 3 bandas Es 1.8 GHz con 64 bits El microprocesador O sea, es un producto que lo usan los gamers Las 3 bandas precisamente La primera banda nos dice que es de 2.4 GHz con 750 MB A la segunda banda es de 5 GHz con 1625 MB por segundo Y la tercera banda es de 5 GHz con 1625 MB por segundo O sea, este router lo que hace es que separa ambas bandas Separa las 3 bandas Una se la dedica solamente a lo que es los celulares Las tabletas Otra se lo dedica a los televisores A inteligentes A otros equipos que se puedan conectar similares Y otra banda se lo dedica a lo que es los juegos Y demás Yo no soy especialista en esto En lo que es los routers Sé que esta tecnología ya que incluye Que incorpora el AC y más este número Que es 4000 Que es bastante bueno Vamos a ver como Miren aquí tengo las especificaciones Me dice que es wireless Ah, tiene importante Tienes las 6 antenas Tiene 5 puertos Gigabits Un puerto USB 3.0 Y un puerto USB 2.0 Aquí nos dice las dimensiones Tiene adaptador, bueno, etc Vamos a verlo Vamos a abrirlo A ver que está el producto A ver, oh Ahí está Perfecto Me encanta esta parte Me encanta No lo había abierto Esperando por ustedes Estaba loco por hacer este video Para ver este producto Vamos a ver A ver, vamos a abrir la tapa Vamos a abrir la tapa Tira otra caja Otra caja La de Desbloque Justo Y aquí está Bien Y aquí está Aquí está, la caja trae la guía rápida, trae un cable, este cable es un CAD 5E, no es muy bueno, pero para algo no servirá, trae su cargador externo, el cargador de pared. Bueno, esto es todo lo que trae, vamos a verla, después en otro video les daré cuál es el rendimiento de él cuando hay algo en tal, aquí vemos el fondo de la mesa, no me deja ver, no nos deja ver la cámara, pero acá les voy a mostrar, les soy sincero, yo pensé, o sea, me imaginaba que iba a ser más grande, según las fotos que vi, o sea, no le puse atención a las dimensiones, pero según la foto parecía más grande, pero no, no, estoy bien, estoy bien con este tamaño, me gusta el tamaño. El Zeppelin es de un material, un material duro, no parece tan resistente, pero como está, o sea, como él no se va a mover, no, no nos va a interesar esto. Las antenas no tan robustas como yo pensé que era, tenemos el puerto USB 3, la entrada de internet, cuatro salidas LAN para los diferentes dispositivos que vayamos a conectar, un puerto USB 2.0, un botón para reset, el botón para power on, power off, y la alimentación. Tenemos, además, seis antenas, plegables, no se retiran, ellas no se van a retirar, van a estar constantemente en el equipo. En la parte frontal, están las luces, en este caso la luz de encendido, que nos va a indicar si el equipo tiene alimentación, las luces de WiFi de 2.4, la otra señal WiFi de 5 GHz, y la tercera banda que es de 5 GHz también. tenemos el otro LED que va a indicar si está conectado a la computadora, a una red LAN, también está la señal de la internet, está el botón, la señal de que se está como que cargando, pero reseteando todas las funciones. También está el botón, o sea, los LED para los USB, si están conectados o desconectados. Aquí, en este botón, lo que hace es resetear las señales WiFi, el botón de reset completamente, bueno, reset no, para cargar todas las funciones, y el botón para las luces, para apagar las luces de los LED o para encenderlas. Tenemos el siguiente producto, le voy a decir, ya el router, ya lo tenía hace unos cuantos días atrás, y estaba esperando por este muchachito, que me llegara para hacer el video completo para tenerlo, para probarlo, para chequearlo y demás. Entonces, lo que vamos a ver aquí, en este momento, ya lo tengo abierto, para chequearlo, porque estaba loco esperando por este producto. en este momento, ya lo tengo que hacer, ya lo tengo que hacer, ya lo tengo que hacer. Tenemos un cable LUTP, el CAT5E, no es mucho, lo voy a dejar por acá, y bueno, las especificaciones, no puedo decir más nada a la cámara, vamos a abrirla, y aquí está. Esto es un convertidor de señal de cable coaxial, que es por donde viaja la internet de Xfinity, para convertirla en Ethernet. O sea, tenemos una entrada por acá, tenemos una salida para la televisión, tenemos el botón de encendido, tenemos la salida de Ethernet, tenemos un botón para el reset, la entrada de corriente, le voy a dejar la descripción, más fotos, detalles, esto es para conectarlo, para engancharlo a la pared. La caja, esta es la conexión a la pared, normal, no tiene nada especial, y no tiene nada para nada. Ponemos un lado, y esta es la guía rápida de este producto. Siguiente, es una bolsa de Anze, que contiene, esta, esta caja, que es donde están los brushes. Por acá, es por donde van a salir los cables, que van a viajar por el ático, y van a bajar hacia las paredes, y después se van a salir por ellas, para conectar nuestro dispositivo. Tenemos acá, la conexión, base, en la pared, y aquí están los brushes. Se los voy a enseñar. O sea, esto, se van a cambiar la cuchilla. Esto va conectado a la pared, va puesto en la pared. Esto va atornillado, acá, y el exterior, es lo bonito. Y por acá, van a salir los cables. Lo que vino en esta bolsa, lo que vino en esta bolsa, es un cable, para las conexiones de los equipos. Este es un cable CAT7, también se lo voy a estar dejando en la descripción de este video, donde encontrarlo en Amazon, en este caso Amazon Afiliados. Y pueden ver la calidad de este cable. En este caso, otra bolsa de Amazon, está abierto, porque no me podía aguantar los deseos, las ganas de abrirlo, a ver qué cosa es lo que había llegado. Les cuento que fue llegando poquito a poco, no fue que llegó todo en un mismo día, por eso es que era tanta impaciencia que no me dejaba. No me dejaba tener los guías, no me dejaba tener los guías, tenía que abrirlo. Este está pesado. Bueno, lo primero que tenemos es otro cable de UTM, este es un CAT7 también, este tiene 50 pies, es el más largo que ordené. Tenemos conectivos, conectores para el cable coaxial, para hacerlo conectar con el convertidor. Otro cable, otro cable, este es un CAT8, este tiene otras protecciones, otro recubrimiento, que lo hace más fideligno. Como siempre, lo voy a estar dejando en la descripción. Un cable bien grueso, tiene muchas protecciones. En este caso, este cable va a ir conectado del adaptador al router. Necesito algo bien potente para que no pierda señales, aunque es corto el espacio, pero puede perderlo con menos calidad. Tenemos acá, esto es un conector, esto es como un dispositivo. De plástico, que se conecta a la pared. O sea, se le abre un agujero a la pared, se pone y por ahí viajan los cables. Van a viajar los cables, en este caso los vamos a colocar en el techo, para que pasen los cables por dentro de ellos. Vamos a darlo por acá, y vamos a ver otro producto. Aquí tengo una cuchilla especial para pelar los cables, los cables parciales. Por acá, se pone el cable, y se le da vuelta, en este caso. Se le da vuelta, y él solo lo pela. Solamente sería instalarle el conector, y ya está. Acá tenemos, la presilla para colocar el conector. Se coloca de esta forma, se coloca de esta forma, se le pone el cable ya pelado, se pone acá. Se pone acá, y se aprieta. Cuando se aprieta, él se ajusta, y se queda incrustado en el tabla. De todas formas, vamos a estar en el proceso, les voy a enseñar todo, como lo voy a hacer. Bueno, eso es todo mío, con los productos que tenía para mostrarles. Después vamos a hacer el proceso, todo el proceso de instalación de productos en detalle. Por favor, si te gusta este video, si te ha gustado, compártelo, suscríbete, que es gratis, está aquí abajo. Suscríbete, dale like, para que YouTube se dé cuenta que les gusta, que otras personas lo vean. Y simplemente ve también otros de mis videos anteriores. Muchas gracias por verlo hasta el final, y nos vemos en un próximo video.